Tiene la palabra, para otra cuestión de privilegio, la diputada Victoria Morales Gorleri. Tiene la palabra, diputada. Muchas gracias, Presidente. La cuestión de privilegio que quiero plantear es contra el Presidente de la Nación Argentina, Alberto Fernández. Y es porque considero que el envío de la ley de aborto junto a la ley de los mil días, en este mes de diciembre de este año, es verdaderamente una falta absoluta de sensibilidad y de sentido de la oportunidad. Estamos, señor Presidente, en un mes de diciembre que sabemos lo que significa y ha significado siempre, por lo menos en la historia reciente, en la República Argentina. Luego de un año de profundo dolor para nuestro pueblo, en una crisis económica sin precedentes, con 42.000 pymes cerradas, con falta de empleo, con un sistema de salud colapsado, con nuestros médicos exhaustos, con un sistema educativo cerrado, con las aulas cerradas, con nuestros pibes sin escuela, sin ese vínculo fundamental para la construcción de su proyecto de vida. Sabiendo además que para nuestros jóvenes, hoy, en este año, han profundizado síntomas muy graves, 7 de cada 10 presentan síntomas de depresión y aumentan las cifras de la segunda causa de muerte evitable, que es el suicidio. Presidente, no hay ninguna duda que este tal vez sea el año más doloroso para nuestro pueblo. Sin embargo, nos mandan esta ley que divide la mesa familiar de los argentinos en un año donde no han podido acompañar a sus familiares enfermos y no los han podido despedir, Presidente. Hemos visto el caso de Abigail y de muchas más en todo el territorio nacional. Hemos visto sufrir a nuestras mujeres que se han hecho cargo y han estado acompañando a sus hijos, al cuidado de sus vecinos, cargando sobre sus hombros un montón de dificultades y hoy estamos pensando en esta ley, Presidente, que no trae más que dolor en este mes. Presidente, nos están pidiendo además que lo tratemos en una semana, que en una semana escuchemos especialistas jurídicos, científicos, antropológicos, filosóficos, religiosos, que en una semana tomemos la definición de uno de los debates más profundos de este pueblo. El derecho a la vida y el derecho a la libertad de las mujeres. Dos derechos que debemos abrazar como pueblo, pero que no lo podemos trabajar de la noche a la mañana, Presidente. Seguramente, usted y muchos de los aquí presentes nos van a decir, esto se debatió en el 2018. Pues sí, Presidente, se debatió en el 2018. ¿Y sabe qué? No se sancionó. ¿Sabe qué? El pueblo dijo que no. De todos modos, Presidente, de todos modos, está bien que sigamos debatiendo este tema. Aún tal vez no se salda, pero no podemos desconocer la oportunidad este momento. No podemos desconocer también que los proyectos enviados son distintos al de 2018. El de mil días no existía y tenemos muchas objeciones respecto a esto, porque no mira de manera integral la problemática de la mujer. Por otra parte, Presidente, el proyecto de ley de aborto también es diferente, pero fundamentalmente, en las urnas, el año pasado, el pueblo argentino se expresó teniendo como nunca en cuenta este tema. y yo soy uno de los casos que el pueblo argentino eligió para estar en esta banca representando este y muchos otros temas, como la mitad de esta Cámara. No hemos dado ese debate en el 2018 y el pueblo eligió nuevos representantes, Presidente. Y nos dicen, en una semana debemos resolver uno de los temas tal vez más dolorosos y que provoca más división social en nuestro pueblo. Por eso, por todo esto y apelando a la sensibilidad profunda de que entienda, que sienta, que no actúe como está actuando en el día de hoy con olor a venganza la ley que estamos discutiendo, la ley por la cual van a ser afectadas las vidas de cientos de porteños. Presidente, le pido que reconsideren el calendario del tratamiento de los temas realmente dolorosos y profundos como la ley de aborto y la ley de los mil días. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Morales Gorleri. La cuestión de privilegios será girada a la Comisión de Asuntos Constitucionales. La Comisión de Asuntos Constitucionales. La Comisión de Asuntos Constitucionales.